Bueno, chula, toca el último tema, bienvenidos, muchas gracias, y con esto nos vamos, buenas noches, esta noche te acompaño con Belén Albornoz en la producción, con yo mío mismo en esta conducción, con Daniel en este momento en los controles, y nuestro jefe espiritual, que ya está dormido, el señor Jorge Emilio Ramírez, buenas noches, gracias, muchas gracias, lo dejamos con el chulo. Lentos segundos de eternidad, cuido de tu respirar, líneas de música impar, al descansar, verte reposar, lentos reflejos, hombro desierto, suave lumbar, Juegos del viento al entrar, soplan tu sensualidad, al descansar, sereno de tus ojos durmidos, vigilaré, hay silencio intuido, y cuido de tu respirar, al descansar, secuito lunar, pierde el aliento, por un momento, el ven girar, Juegos del viento al entrar, soplan tu sensualidad, al descansar, Juegos del viento al entrar, soplan tu sensualidad, al descansar, al descansar, sereno de tus ojos durmidos, vigilaré, vigilaré, al silencio intuido, y cuidaré de tu respirar, al descansar, no quiero hacer nada más que mirar.